Bueno señores, Lapi Consciente habla por primera vez entre la tiradera de Women Rowers y Nino Freestyle. Lapi Consciente dice que se siente alegre por lo que estos raperos están haciendo por la cultura del Hip Hop. Lapi Consciente no duda de la capacidad que tienen ambos, lo que lo felicita a los dos por llevar esta cultura a un próximo nivel. Ya que poca gente ahora mismo está haciendo rap y muchos de estos artistas se han ido de la forma más fácil que es hacer dembow. Uno de estos artistas que nunca han cambiado su esencia de hacer rap ha sido Wilmer Roberts, que es el único que ha mantenido más esto en serio, lo de en rap. Si ha hecho algún dembow algún día, solo ha sido uno. Si nos vamos del lado de Nino, él sí ha hecho muchos rap, pero como también mucho dembow. Ya muchos artistas han hecho esto de pasarse de rap a dembow, lo que ellos lo ven de una forma estratégica para comercializar su música. Ahora vamos a ver lo que Lapi Consciente le dice a estos dos artistas. Muchas personas hablan mal de rap, más sin embargo, estos dos compatriotas han apagado todo el mundo con rap, porque rap es un asunto de capacidad de talento y de sentimiento. Me alegra mucho lo que han estado haciendo por la cultura del Hip Hop. Para mí son ambos exponentes de la nueva cosecha de RD. Bueno señores, ahí están las palabras de Lapi Consciente para Lapi Consciente para Lapi Consciente y Nino Freestyle. Lo que los felicitó a los dos por su gran aporte al rap y que han seguido manteniéndose haciendo rap para mantener el rap vivo. También Lapi Consciente hace una encuesta en Instagram de quien ganó la guerra entre Nino Freestyle y Wilmer Roberts. Pero por lo que vemos, Wilmer va ganando por 54% y Nino va por 46%. Pero ellos todavía van ahí. Ahora que falta, pero nada mi gente, díganme ustedes ya en la caja de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿De esto que le acaba de decir Lapi Consciente a Wilmer Roberts y a Nino Freestyle? No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más videos como este. Gracias por su apoyo que ya somos más de 8000 suscriptores. Y esto es Chino Music Urbanios.